Testifico para la honra y gloria de mi Padre Celestial, que en el mes de enero me vi afectado por el coronavirus. Inicialmente estuve en casa, padeciendo decaimientos, tos y falta de oxigenación. Veía la muerte y tuve que acudir por urgencias. Lo más maravilloso es que Dios en su misericordia me puso ayudadores, tanto en la clínica como fuera de ella, con los hermanos de la iglesia. El tiempo que pasé hospitalizado, mi familia y yo orábamos a Dios, fortalecidos en las enseñanzas, meditaciones, testimonios, cánticos y en la fe en nuestro Señor. El Señor, en medio de mi hogar, comenzó a consolar, mostrándome en visión a uno de los míos, como entraba a mi habitación la hermana María Luisa, la cual vestía de blanco, y en mi impuso manos, afirmando que todo estaría bien. Posteriormente, el Señor, en medio de la oración realizada por la hermana María Luisa, le mostró una visión a mi hija, en la cual miraba a Dios meter las manos en mis pulmones, comenzando a sacar el virus de mi cuerpo. El Señor no tardó en obrar en mi vida, comenzando rápidamente a recuperar la oxigenación y sin que el mismo virus afectara las enfermedades de la diabetes e hipertensión que padezco. Gracias a todas las oraciones de mi familia y de los hermanos de la iglesia, Dios me fortalecía confiando cada día más en su manifestación, su misericordia y poder, sanándome y libertándome de esta enfermedad. Hoy gozamos del milagro que Dios realizó en mí y en mi familia, sanándonos de esta pandemia. Y todo esto lo testifico para la honra y gloria de Dios. Amén. Testifico para darle la honra y la gloria a Dios. Él me hizo una promesa donde transformaría y cambiaría el corazón de mi progenitora, porque no estaba de acuerdo que no había decidido buscarlo a él, pero contra todo pronóstico, él me seguía diciéndome que no me preocupara, que no me angustiara, que no me entristeciera, que él sería quien la transformaría. Así como a mi madre le diagnosticaron cáncer en su matriz, yo a Dios le pedí misericordia, que le guardara la vida, que orara, sanía en ella, por amor a mí. Yo decidí viajar a la ciudad de Quintó, pero Dios en esa ciudad me habló y me dijo que por haberle dado el primer lugar a él, él le premiaría y había obrado sanidad en ella. Es así como le ingresan al quirófano y el médico dice que no le puede hacer esa cirugía porque ella no tiene lo que dicen los papeles. Ella dijo que tenía un desvío en la matriz y es así como Dios cumplió su promesa. Pero sin embargo, la dureza del corazón de mi progenitora seguía. Y hoy, seis años, después de que Dios me hizo esa promesa, que le guardó la vida a mi progenitora, veo su palabra cumplida, veo como Dios la transformó, la ha cambiado, la ha moldeado. Como anhela compartir momentos conmigo y a mí me da mucha alegría, como disfruta ella estar al lado mío. A mí me da mucha felicidad ver como Dios la ha transformado y la ha cambiado y por eso le doy la honra y la alabanza. También me dijo que me guardaría el peligro de muerte. Así como tuvimos un accidente de tránsito en una motocicleta con mi hijo de cinco años, donde yo perdí el conocimiento. No recuerdo qué fue lo que pasó ni cómo nos asientamos. Solo recuerdo que desperté en una clínica y la angustia fue inmensa porque iba con mi hijo, pero gracias a Dios él estaba completamente bien. Él solo se raspó la manito derecha. Y fue así como duré internada toda esa noche. Me realizaron todos los desayunos de rutina. El diagnóstico fue un trastorno que había un cefálico de primer grado, pero que no había lesiones neurológicas. Y fue así como nos dieron de alta y Dios obró sanidad porque completamente a veces nos quitó el dolor de cabeza. Y fue así como Dios cumplió su promesa. Todo lo testificó para darle la honra y la alabanza a mi padre. Hermanos, yo quiero testificar para darle la honra y la gloria a mi señor, que el señor ya me había hablado antes de la pandemia. Él ya me había dicho que tendría un cambio en mi vida. Y es así, hermanos, sí, yo estuve muy enferma, demasiado enferma, porque esa enfermedad llegó a nuestra casa. Y junto con toda mi familia, todo nos dio esa síntoma muy dura. Pero el señor ya me había dicho que él se estaría glorificando de gran manera en mí. Y es así porque el señor me ha sanado. El señor nos ha tratado, nos ha libertado, junto con todos los seres queridos, porque estuvimos muy graves, muy enfermos. Pero el señor puso ayudadores, nos atendieron, porque también había entre nosotros un niño de cuatro añitos, pero mi Dios lo protegió a él. Porque todos nosotros estábamos enfermos, pero el niño, esa enfermedad no lo tocó, a pesar de que él tiene una enfermedad en los pulmoncitos desde que nació. Y en ese momento de desesperación, yo le oraba y le lloraba y le pedía al señor que, por su infinita misericordia, que nos guardara y que nos protegiera. Y que protegiera al niño, porque el niño pequeñito, en medio de todos nosotros, enfermos. Y es así como el señor lo ha guardado, lo ha protegido. Yo le doy la honra y la gloria, mi señor, porque el señor nos ha sanado y nos ha libertado para la honra y la gloria de mi Dios. Todo esto lo testifico para glorificar el nombre de mi señor todopoderoso. Buenas tardes, hermanos. Testifico para dar la gloria, la honra, la exaltación a nuestro Dios. Durante esta pandemia he tenido algunas dificultades en mi salud, pero comenzando la pandemia había sido yo intervenida quirúrgicamente en mi pierna izquierda. Después de ya encontrarme en casa convalesciente, tuve un problema cardíaco y fue imposible que me asistieran médicamente y asistir porque estábamos en cuarentena. Estando en ese momento tan difícil, el señor permitió por pura misericordia que estuviera mi hija, quien me impuso manos, oramos juntas y fui atendida virtualmente por mi médico. Esa misma noche tuve un sueño donde yo me encontraba en el cielo y yo veía una silla antigua. Yo estaba allí sentada cuando vino nuestra hermana María Luisa y ella colocó su mano sobre mi pecho y me dijo que recordara que Dios era mi médico, que él me sanaría, que no me preocupara. Efectivamente después de todo esto empecé a sentir mucha mejoría. Luego tuve los controles por mi médico, fui diagnosticada de que estaba muy bien de mi corazón y yo todo lo testifico para la gloria y honra a nuestro Dios por el respaldo que da nuestro Dios a nuestra hermana María Luisa. En cada una de sus oraciones yo le doy la gloria y la honra. Yo testifico para glorificar el nombre del señor que llevo más de seis meses desempleada y tengo una cuenta de ahorros, era la cuenta de nómina que me consignaban el sueldo, pero no tenía casi dinero y yo me arrodillé, cogí la tarjeta débito de esa cuenta, se la mostré al señor y le dije, señor, ten misericordia de mí, multiplícame el poquito dinero que me queda en esta cuenta porque necesito unos víveres. Yo he escuchado que a muchos hermanos tú les has consignado dinero en las cuentas, se les ha multiplicado el dinero. Yo llevo 20 años en la iglesia y a mí nunca me ha pasado eso de que tenga dinero o aparezca dinero en mi cuenta. Así fue como fui a un supermercado, compré lo básico que necesitaba, pero el señor en su infinita misericordia me multiplicó el dinero porque habían varias promociones y pude comprar lo que necesitaba. También en los pocos días recibí una llamada en la que me dijeron que revisara mi cuenta porque me iban a consignar un dinero. El día de hoy yo revisé la cuenta y, oh sorpresa, yo pensé que me iban a consignar algo básico pues para los servicios públicos o algo así, pero sorpresa que encontré una cantidad considerable que no me esperaba, tanto así que quedé paralizada como en el cajero porque creí que estaba mirando como mal el saldo y gracias a eso pues puedo contar con el dinero para pagar los servicios públicos, mis compromisos económicos y puedo también apoyar a mi papá. Esto lo testifico para glorificar el nombre del señor. Gracias. 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 Gracias.